Y para hoy he traído un enfoque práctico de lo que consideramos que un médico debe hacer en el día a día en su consultorio. El tratamiento actual y futuro de la dispepsia funcional es un tema absolutamente ambicioso y creo que, como el doctor Piscoya ha dicho, es mucho más lo que se ignora de lo que se sabe en este momento. El reciente consenso canadiense sobre dispepsia ha hecho una definición que me parece a mí que en la práctica diaria es de mucha utilidad. Nosotros hoy día preferimos en la práctica diaria esta definición de Canadá y Estados Unidos a la anterior del consenso de Roma porque facilita al clínico la identificación de sus pacientes. ¿Tendrá dispepsia un individuo que tenga dolor en el epigastrio de por lo menos un mes de evolución con o sin llenura precoz, náuseas, vómito, malestar epigástrico o pirosis? El profesor Piscoya ha dicho algo muy interesante y es que a nivel mundial, esto varía dependiendo del criterio que se utilice, pero globalmente la dispepsia no investigada afecta 10 a 40% de la población mundial y con base del criterio de Roma 4 varía, como dijo el profesor Piscoya, muy claramente, depende de cada país, de cada población, pero va del 5 al 20%. Lo que interesa en la vida cotidiana, en la vida diaria, es esto. Un clínico quiere preguntarse si el paciente tiene una dispepsia no investigada y para eso se pregunta simultáneamente si esa dispepsia no investigada corresponde a una enfrenad seria y si el enfoque diagnóstico para ese individuo es costo efectivo. Lo primero que debe hacerse de un paciente con este dolor abdominal de por lo menos un mes de evolución es una excelente historia clínica. Usualmente el examen físico es normal cuando es funcional. Ocasionalmente puede haber dolor en el epigastrio y no hay un algoritmo validado sobre qué laboratorios rutinariamente deben pedirse. Dependen de cada paciente, de la edad, síntomas de alarma presentes, sí o no, de tal suerte que la elección es selectiva. Se podrá pedir un cuadremático químico-hepática y la ecografía hepatobiliar está controvertida como para identificar o no una causa inicial del origen de la dispepsia. De todas maneras, en la mayoría de los casos no hay causa evidente de la dispepsia. Entonces, la dispepsia no investigada, ese dolor presente en el epigastrio puede ser secundario a patologías. La esofagitis erosiva hoy día se ha encontrado que puede dar dispepsia, úlcera péptica, cáncer gástrico, que en el mundo desarrollado menos del 1% de dispepticos tienen cáncer, cáncer de esófago. 5% de gente infectada por H. pylori puede tener dispepsia secundaria H. pylori. Enfermedad de Crohn, Yardias, estrogiloides, antiinflamatorios, macrónidos, enfermedad celíaca, gastroparesia, hepatocarcinoma, cáncer de páncreas, páncreasitis crónica. Estas patologías dan dolor en el epigastrio y se comportan como una dispepsia y cuando se hacen estudios endoscópicos, 70-80% no tendrán una causa aparente y se dan dispepsia funcional. El concepto de funcional significa específicamente que hay alteración de la función. No significa que no haya enfermedad orgánica. Hay, por supuesto, es una enfermedad orgánica. Lo que sucede es que en el momento actual basado en el concepto de los métodos diagnósticos para buscar patologías identificables no están disponibles. Pero la dispepsia funcional es una enfermedad orgánica. Por eso Roma 4 ha insistido en que adelante estos trastornos no se llamen funcionales, porque el público cree que funcional es lo contrario a orgánico, sino que se llamen trastornos de la interacción del eje intestino-cerebro. Lo que marca el punto de partida es cuándo hacer endoscopia en estos individuos. Creo que depende fundamentalmente de la epidemiología local del cáncer gástrico. En dispepsia no investigada, en Colombia y en Asia, gente de 35 años o más con dispepsia que ha aparecido a esta edad, hay que hacerle endoscopia. Esa es la recomendación de los consensos de esos países. En México, 55 años o más en dispepsia, endoscopia digestiva. En Estados Unidos y Canadá, 60 años sería el punto de partida para hacer endoscopia de entrada. Cuando se hace endoscopia digestiva a estos individuos en países desarrollados, hay úlceras pépticas en los dispépticos en 10%, cáncer gástrico o esófago menos del 1% y es funcional en el 70%. Nuestro grupo hizo un estudio sobre dispepsia no investigada en Colombia y prospectivamente incluimos más de 500 pacientes y esto encontró nuestro grupo. Úlcera péptica en el 13%. Cáncer gástrico, esto es una cifra astronómica, es que en un hospital que contaminó la muestra que era de referencia y hubo cáncer gástrico en el 9% de las endoscopias. Esofagitis, 5% de pacientes sin síntomas de pirosis, porque basándonos en el consenso de Roma iniciales, se excluían pacientes con pirosis y regurgitación, como decía el doctor Piscolla, porque era reflujo gastroestofágico en esa época, pero sorpresivamente, reflujo gastroestofágico con erosiones, tenían dispepsia y no síntomas de reflujo, y 73% eran dispepsias funcionales con base en la definición de que no haya nada a la endoscopia en estos individuos. Múltiples consensos, múltiples grupos de expertos han manifestado en los últimos años. Incluso recientemente está el consenso europeo de sobre la dispepsia funcional, al cual le vamos a dedicar buena parte de nuestra presentación. Finalmente, la endoscopia es la que define si es funcional, y cuando hay H. pylori, habrá que erradicar H. pylori y esperar un año, por lo menos para ver si los síntomas desaparecen, era por H. pylori y no era funcional. Los síntomas cardinales típicos es llenura precoz, es decir, llenura con poca comida, ardor o dolor epigástrico, y llenura posprandial, es decir, después de comer, se siente lleno muchas horas después. El profesor Jan Tak ha demostrado que utilizar estos pictogramas en los consultorios y mostrarle al paciente las características de los mismos cuando se le hace la pregunta, ayuda a que le identifique o entienda la pregunta. Dolor epigástrico, ardor epigástrico, sensación de llenura posprandial, comió y seis horas, ocho horas después sigue estando lleno, y llenura precoz cuando el individuo con poca comida se llena. Hay unos síntomas de apoyo clínicos que pueden ayudar a identificar la dispersión en estos individuos, la dispersión funcional, el bloring o la sensación de tener una bola, un balón en el abdomen, las náuseas, los eructos, y que no haya pirosis ni regurgitación, porque esto, como el profesor Piscolla ha dicho, más probablemente sería un reflujo gastroesofágico. La llenura precoz y la llenura posprandial pueden, en estos pacientes, sin ninguna enfermedad orgánica, tumoral u orgánica, identificable, pueden perder peso. Los pacientes por la citofobia, el temor a comer por estos síntomas, pueden dejar de comer y hacer pérdida de peso, aunque sea un trastorno funcional. Recientemente, el consenso europeo, que reunió 41 expertos de 22 países, se incluyó a Israel, hizo 75 declaraciones y se consideró que ameritaba ser tenido en cuenta con una recomendación positiva cuando el acuerdo era 80% o más. Ya, doctor Piscolla, ha sido muy profundo en la parte de la fisiopatología, simplemente voy aquí destacar que este grupo de expertos consideraron que la gastroenteritis aguda previa puede predisponer hacia dispensas funcionales en el futuro. Helicobacter pylori, lo que está en el porcentaje es el número de participantes, el porcentaje de ellos que estudian de acuerdo con el concepto. Baseamiento demorado, alteración de la acomodación, la ansiedad, el género femenino, un procesamiento cerebral alterado o la hipersensibilidad visceral. Estas características o estos factores de riesgo anuncian que pueden estar presentes en la dispensas funcionales. Y más recientemente, como el doctor Piscolla ha dicho magistralmente, el profesor Tali ha considerado que la eosinofilia en el duodeno puede ser un marcador que altera el funcionamiento del estómago. Esosinófilos aquí, con sus productos tóxicos, pueden alterar la motilidad y la sensibilidad a nivel gástrico. Y de esa manera entonces, si uno pudiera modular, disminuir, atenuar esta respuesta, si disminuiría estas alteraciones funcionales del estómago. El manejo de esta entidad arranca con una excelente relación médico-paciente. Esto es imprescindible. Creo que este es un enfoque que uno podría tener en mente cuando habla con un paciente que tiene endoscopia previa, que no tiene tumores, úlceras, sería una buena forma de explicarle. Su dolor no se debe a cáncer, usted no tiene tumores, usted no tiene masas. No hay nada grave por el momento en su estómago. Puede estar esto relacionado con el estrés. Esta es una forma en que nosotros esto lo abordamos. Su estómago y duodeno son muy sensibles, etc. Uno puede ahí explicar un poco más. Le vamos a formular este medicamento durante un mes y miramos qué va a suceder. Y esta es la recomendación, creo yo, para la vida práctica cotidiana en un consultorio. Si se le hace endoscopia digestiva a estos individuos y H. pylori es positivo, debe ser erradicado. Cuando se erradica H. pylori y el paciente mejora en 6 a 12 meses, el dióptico sería dispepsia secundaria H. pylori. Si el individuo no mejora, se puede ensayar empíricamente inores de bombas de protones. Si el individuo mejora, fantástico, se libera por 6 a 8 semanas máximo. Si no mejora, el médico puede optar por utilizar un medicamento que corte la comunicación entre el intestino y el cerebro o estos analgésicos viscerales, estos neuromoduladores. Si mejora es fantástico. Si no mejora, se puede intentar procinéticos. Y esta discusión de usar procinéticos o no, la dispepsia funcional todavía sigue expresándose en muchas publicaciones. Esta es la forma en que un paciente se puede mejorar cuando se le da un IBP, un helicóptero, perdón. Es que yo como haría para quitar la barra de arriba, perdón. Su micrófono, doctor Otero, por favor. Se me había... Qué pena con ustedes. Yo estaba diciendo aquí, en la diapositiva anterior que se me fue el micrófono, que cuando se radica H. pylori comparado con un placebo, el NNT es 12,5. Tratar a 13 pacientes para que uno se mejore. Y cuando se radica H. pylori y los síntomas persisten, y uno espera que después de radicar H. pylori, 90% tengan síntomas persistentes. Cuando se radica H. pylori, nadie sabe por qué se mejora el paciente. Se podría inferir que lo que ha sucedido es que se ha radicado H. pylori y se han quitado las alteraciones en el estómago que produce la inflamación de la mucosa gástrica. En una palabra, la inflamación gástrica podría producir alteraciones motoras y sensoriales. Pero, recientemente se ha encontrado que la gente que mejora al radicar H. pylori es superior a la mejoría cuando se utiliza metodonidazol y el esquema de erradicación. Y esto induce a pensar a algunos científicos a que puede ser que se ha mejorado la disbiosis también. Y cuando se radica H. pylori, también se mejora la disbiosis. Porque H. pylori induce disbiosis en el tracto gastrointestinal. Comparando, y no es de bomba de protones con placebo, se ve como también es superior al placebo y el NNT es 10. Sin embargo, es importante destacar que el IVP no es permanente. El paciente se mejora y se podría retirar. Nadie sabe por qué es la mejoría con IVP tampoco. Se puede presumir que puede ser secundaria a que algunos individuos tienen hipersensibilidad a la producción normal de ácido. Pero también se ha encontrado que un efecto sistémico del IVP es eliminar los eosinófilos del duodeno. Y este estudio, creo yo, es la primera vez que demuestra eso que se está diciendo aquí. Hay un grupo de científicos, el Dr. Jantak, y ha encontrado esto tan interesante que cuando hay eosinófilos en el duodeno, el Dr. Piscoya ha enfatizado que el estrés y los eosinófilos, ellos van de la mano. Y se ve cuando el paciente que no tiene IVP, tiene muchos eosinófilos, tiene alteración del estado emocional, y cuando se da IVP, se disminuyen los síntomas, el estrés se moligera, se disminuye, se baja el cortisol y aquí los eosinófilos desaparecen. La mejoría con antiempresivos parece que es que corta las sensaciones de lo que sucede aquí debajo. Esta especie de alodinia, entre comillas, que tiene el paciente, con lo que sucede en el tracto gastrointestinal, es quitado en este sitio. El tratamiento para el consenso europeo sería más o menos, con base en las últimas revisiones, lo siguiente. Un paciente que tenga llenura precoz, llenura post-prandial, dolor, pardor epigástrico, y están de acuerdo todos los participantes, ameritaría hacer la endoscopia y está de acuerdo el 81%, y está de acuerdo el 95% que se les erradique H-pilor. La ecografía abdominal no tiene importancia o no es relevante en el diagnóstico inicial de estos individuos. Usar estudios de avanciamiento gástrico tampoco está todavía con suficiente evidencia para recomendarlo, como tampoco el monitoreo de pH esofágico. Medicamentos que clásicamente se habían utilizado, por ejemplo, procinéticos, en este estudio, en este consenso, creen que no sería de utilidad. Usar mirtacipina, el doctor Jan Tak demostró hace algunos años que pacientes con dispepsia funcional, llenura precoz, y pérdida de peso se mejoran con mirtacipina. Este grupo cree que la evidencia no es muy sólida. El agonista 5-HT1 para la llenura precoz no hay suficiente acuerdo entre ellos. La hipnoterapia tampoco. La dieta no alcanzó el umbral del 80% de acuerdo para recomendarlo, y tampoco alcanzó los antidepresivos tricíclicos. En cambio, los IBP sí estuvieron de acuerdo, el 83% de los expertos, y el apoyo nutricional para los individuos que tienen pérdida de peso por la citofobia que hemos mencionado, sería conveniente el apoyo nutricional. Pero, sin embargo, este metanálisis en red, recientemente publicado, ha encontrado, con esta cantidad de participantes, que la comparación indirecta de las intervenciones encontró que los antidepresivos tricíclicos eran de utilidad. Debo decir que este metanálisis ha aparecido posterior al consenso europeo, y el sucra, el área bajo la curva de esto era 0.87. El levosulfiride era útil, sin embargo, los trabajos eran de poca calidad. Acotiamide, IBP, dosis estándar o dosis bajas fue similar en este metanálisis en red. Las intervenciones psicológicas, recientemente en este grupo de expertos ha mencionado, pueden ser útiles, y esta es la probabilidad de que evite que el individuo siga con síntomas, sin embargo, esto es muy importante. Sería para casos refractarios, pero el problema es que no hay muy suficientes números de terapeutas expertos en este tipo de enfoque para los pacientes. Finalmente, quiero destacar un concepto clave que creo yo que repercute en el paciente cuando tiene dispepsia, y es que la dispepsia funcional no es enfermedad ácido péptica, y esto quiero destacarlo, pero no es gastritis crónica, porque la gastritis crónica en realidad no da síntomas, en general no da síntomas. Uno podría asumir que máximo 5% de la gastritis producida por H. pylori pueden dar síntomas. Haya atrofia o no haya atrofia, no hay síntomas importantes por esta patología. Ustedes han visto pacientes, y nosotros los tenemos, radicamos H. pylori, la histología llega a su normalidad en dos años, y está normal el estómago cuando hay atrofia, y sigue con síntomas el paciente. La importancia de la gastritis es otra, no es quitar las molestias clínicas de la gastritis. La importancia, creo yo, puede ser esta. Que en una endoscopia de rutina, un estándar sería investigar H. pylori y ser positivo, siempre erradicarlo. Segundo, y creo que esto es clave para los países con alto riesgo de cáncer gástrico, o alta prevalencia e incidencia, es que se estratifique si ese estómago es premaligno. Y el médico lo puede hacer con múltiples biopsias y usando estos puntajes de la atrofia o de la metaplasia intestinal, usar endoscopios avanzados, que NBI, BLI, BLI o CLI, o más recientemente, identificar metaplasia intestinal utilizando el NBI. No hay dicotomía en este par de enfoques, depende de la experiencia de cada sitio. Y más recientemente, se ha insistido en que uno podría determinar los micros RNAs y ver que esto no es premaligno, pero esto todavía no está disponible en la práctica diaria. Lo que creo yo, después de la endoscopia, que se le hace al paciente con dispepsia, que habría que hacer en ese paciente, es esto. Vigilar la gastritis crónica. Si se utilizan las biopsias, pues vigilarlo con base en eso. Y si hay experiencia en el uso de los copios avanzados, vigilarlo con base en los copios avanzados. Si se toman dos biopsias del cuerpo, dos del antro y una de la incisura, estos van en frascos separados, antro, incisura y cuerpo en frasco, otro frasco. Si el holguez 0 a 1, sería observar al paciente. Si el holguez 2, recientemente se ha encontrado que los pacientes con atrofia moderada por endoscopia, 10 años después de haberse radicado H. pylori, ellos pueden presentar cáncer gástrico difuso. Un comentario que quiero hacer aquí es que el holguez 2, de pronto habrá que investigarlo, si esto se confirma en Occidente, porque en Asia esto se acaba de demostrar. Y si hay holguez 3 o 4 en las biopsias, o en la gastritis severa, o en los copios avanzados, que se corteja, que se corresponde con holguez 3 o 4, había que vigilar al paciente. En Kioto no se sabe cuánto de consenso, cada cuánto hay que vigilar. El consenso italiano cada 3 años, en Chile recomiendan cada 1 año, en China cada 1 año, y en Colombia recientemente se ha recomendado que holguez 3, holguin 3 o 4, cada 2 años. Cuando el paciente uno hace endoscopia y ha estratificado el riesgo de malignidad, ha identificado el estómago premaligno, al médico le parecería más fácil decir esto, y es nuestra recomendación. Sería, señor, usted tenga esta endoscopia y una gastritis con bajo riesgo de cáncer. Por lo tanto, no habrá que hacer la endoscopia cada año. La próxima endoscopia será, bueno, el médico define con él. Si se encuentra holga 3 o 4, holguin 3 o 4, si decirle, señor, por lo menos en Colombia, aún no tengo estudios suficientes, recibiré endoscopia cada 2 años. Los mensajes que quisiera para la casa, para concluir mi presentación, son estos. La dispepsia no es lo mismo que gastritis. La dispepsia funcional es la principal causa de dispepsia. El diagnóstico de dispepsia funcional exige una endoscopia que escarte patologías identificables. La importancia de la gastritis es saber cuál tiene riesgo de malignidad. Hay consenso de que cuando hay hechipiario positivo, siempre debe erradicarse. Los IVP son superiores al placebo, los antidepresivos tricíclicos pueden aliviar a algunos pacientes, y los prosinéticos recientemente se han encontrado que podrían ser útiles que el médico con su paciente de manera individual pudiera tratarlos. El doctor Piscolla ha mostrado el artículo del profesor Nip Tali que es espectacular. Cuando sepamos un poco más y si hay inflamación, de cómo se modifica la inflamación con sustancias antiinflamatorias, sería otra historia. Cómo se modifica el comportamiento, sería otra historia. Pero por el momento yo creo que este enfoque práctico que hemos mencionado aquí sería un punto de partida para el día a día. Queridos amigos, profesor Monge, profesor Piscolla, muchas gracias, muchas gracias, y fue un placer estar con ustedes.